¡Te encontré, Sonic! ¡Oh, Sonic! ¡Te estuve buscando en la eternidad! ¡Hey! ¡Suéltame! Te equivocas si crees que puedes escapar de Amy Rose. ¿Quién eres tú? ¡Oh, por Dios! ¡Lo siento mucho! Te confundí completamente con alguien más. Pero qué extraño. Juraría que si era él. Como sea, de verdad lo siento. ¡Nos vemos! Eso ha sido raro. ¿Cómo es que esa chica no supo que tú eras tú, Sonic? Quiero decir, estás un poco... ya sabes, y... estos muchachos. ¡Hey! Me refiero, no te preocupes. Tú solo te ves aterrador, Sonic. En el fondo sé que eres el mismo de siempre. Te lo aseguro, Sonic. ¡Anímate! Ah, chocolate. ¿Telate el chocolate? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.